Porque la innovación es nuestro compromiso. Todos los días nos esforzamos para brindar un mejor servicio. www.agusticomunicacion.com Eleginos. El contador Martín Campana analizó la situación de las empresas que se van de la Argentina. Estamos inscriptos dentro de una cuestión, digamos, de una pandemia. O sea, es que eso está, está. Nuestra cuarentena es un aditivo excesivamente largo y tedioso. Con respecto al resto del mundo. Cobras impuestos más altos que el resto del mundo. Tenés prohibiciones a despedir en descargas sociales que son de las más altas a nivel mundial. No le dejan girar utilidades afuera. O si lo hace, lo tiene que hacer por contado con liquidación. Entonces, la noticia que salió ayer a la vela, todo el dinero que gana cuando tiene que girar utilidades afuera, no lo puede hacer por mercado único libre de cambio. Si no se puede ir a 78 dólares, 80 dólares, sino que se tiene que ir a 122, 125. Básicamente, las empresas se ven forzadas a irse. También indicó sobre el cambio de reglas de juego en la economía de nuestro país. En la mayoría de los países, uno es libre de mover el capital de la forma que estima. O sea, usted puede poner dinero en España o en Alemania o en Estados Unidos. Y si el día de mañana no le sirve, no le gusta, simplemente quiere traer dinero, se lo trae. El punto está que Argentina no permite eso. Y no solamente dinámica la posibilidad de las empresas, sino que dinámica la posibilidad de Estado. El drama no es que el Banco Central pierda dólares. El drama es que no ingresan. ¿Y por qué van a ingresar si ingresan a un valor? Un 45% del valor real y una vez que entre, probablemente no se lo dejen sacar. Y las importaciones, al tener un tipo de cambio que está subvaluado, tienden a crecer. Entonces el gobierno la cierra. Y cuando usted cierra las importaciones, la mayoría de todos los procesos demandan bienes importados. Lo que termina pasando es que acelera, exacerba la caída del producto bruto que tenemos. Esto va por tener la certidumbre, certeza y reglas claras. Y una vez que esté así, se van a dejar de ir las empresas y algunas van a empezar a retornar. Los habitantes de acá tienen mayor posibilidad de ganar dinero y van a empezar a invertir. Distintos operativos de control se realizan en Cañá de Gómez. Lo informa la oficial Vanessa Pabonza. En una fecha en la que se recuerda la noche de los lápices, José Luis Berra, integrante de la Unión de Estudiantes Secundarios, habla acerca de las horas previas a esta trágica noche. En realidad podemos decir que la noche de los lápices hubo en todas las ciudades. Poca gente se enteró de lo que pasaba en La Plata porque los medios en general no andaban difundiendo ese tipo de noticias. Más bien o las ocultaban o las disfrazaban. Entonces era muy difícil en ese momento enterarte lo que pasaba en algunos otros lugares. Y mucho menos en mi caso, en donde estaba detenido hacía dos días, bastante torturado. No tuve ningún conocimiento de lo que pasaba en La Plata hasta mucho tiempo después. 2 2 2 3 2